Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo pues sí Todos caen a mi lado El freno no arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero buscar lo que colabas Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Raigo un fin y después Un cabo de cigarette Me pierdo en la ciudad Ha llegado mi tiempo ya No me importa que Si no soy yo pues quién Todas caen a mi lado No sé si no saben qué Voy a ser feliz porque Vivo mi vida centrado Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe